¿Qué tal amigos? El día de hoy les traigo lo que viene siendo un video nuevo y como pueden ver en el título, hoy toca hacerle unboxing y review a la figura de Cloud de Final Fantasy VII Remake, pero en su versión bootleg de Play Arts, ¿ok? Ya hemos traído varias Play Arts, entonces, pues bueno, tanto originales como bootleg así que vamos a ver qué tan buena está la figura y si vale la pena comprarla porque la original no es tan cara, hace eso, no es tan cara, pero pues hay gente que no se puede permitir el hacerse de una Play Arts original, entonces esta figura cuesta 400 pesos, ¿ok? 400 pesos me costó a mí, 450 creo que ya con envío y bueno, Tifa no sé por qué pero de la noche a la mañana se extinguieron, ya casi no hay Tifas, pero sí está Sephiroth y tiene un precio de 600 pesos, si quieres una review de Sephiroth, pues deja un super like y sabré que quieres esa review o ese unboxing de su versión bootleg, así que pues vamos a darle vamos a abrir la figura y ya le di cuello aquí al papel o a la burbuja, entonces bueno, ahí está la figura la voy a sacar bien, aquí ya tenemos lo que viene siendo la figura, como podemos ver tenemos la imagen de Cloud les digo que es del Final Fantasy VII Remake, me acuerdo que estas figuras de las bootleg de Remake salieron varias, varias versiones, tanto de Tifa con la cara vieja que a nadie le gustó que la tenía como que muy asiática y pues la segunda versión de Tifa que salió con la cara y un poco más occidental, también con Cloud pasó lo mismo pero con el cabello, en la primera versión era casi transparente y aquí ya le hicieron un poquito más, como que le metieron más cariño al cabello con Sephiroth, por lo que pude ver no hubo peros, pero pues bueno, aquí tenemos lo que según yo es la segunda versión, que pues bueno, la bootleg la primera vez que salió, salió por un precio de 1300 ok, y la original unos 1800, ya con el tiempo fue bajando, pero bueno, aquí tenemos la figura vemos que no hay casi diferencia entre una original, entre la caja, aquí tenemos que todo esto brilla bueno, olviden, aquí ya se ve un poquito mal, mal hecha la impresión y pues bueno, aquí tenemos un poco más de las, de fotos de la figura pues bueno, tenemos, ah miren, si, es la versión 2 ok, y pues bueno, aquí tenemos más de lo mismo que pues bueno, aquí si ya se delata un poquito miren, ya es un cartón un poquito más, este, podría decirles de mala calidad y la impresión no es tan buena, así que pasemos a abrirla pero sin antes, vamos a ver qué tal y ahí tenemos la figura y aquí tenemos su descripción entonces, aquí podemos ver un arte de lo que viene siendo la Booster Sword entonces, ahora sí vamos a pasar a sacar la figura que ahora sí estoy emocionado por sacarla porque se ve muy bien la figura bien amigos, la figura sí cuenta con su manual igual que la de 2B que les mostré hace algunos meses y pues bueno, aquí nos dice sobre cómo poner la base y cómo poner la Booster Sword en la parte trasera en la espalda pues de Cloud y el cambio de manos y pues bueno, cómo familiarizarnos con el cambio de manos en la articulación para que no la pasemos a dañar ok, entonces pues vamos a abrir lo que viene siendo esta figura vamos a empezar a sacar primero lo que viene siendo la base aquí la tenemos aquí tenemos aquí tenemos como siempre es clásico en las figuras de Play Arts tenemos dos tipos de agarres, de ganchos sacamos el otro tenemos el otro y sacamos lo que viene siendo esta ahora sí ahora pasaremos a sacar lo que viene siendo la figura está muy pesada está muy pesada todas las figuras tanto Play Arts originales como Bootle que he abierto esta es la más pesada y he tenido originales tuve a Eric con el vestido rojo y a Jesse y no pesaban tanto como pesa Cloud incluso 2B que está llena de accesorios y este la sentí un poquito más ligera a comparación de Cloud pero bueno ahí está vamos a sacar la figura y primero que nada vamos a revisar la Booster Sword aquí tenemos lo que viene siendo la espada la verdad es que es una buena calidad no se dobla no tienes miedo de que se vaya a romper esto lástima que no viene con materias hubiera estado genial que viniera con materias pero pues no y de hecho tiene ahí ese detalle de que tiene daño de batalla es un muy buen detalle vamos a pasar a ver los juegos de manos agarre estos pares de manos que son los que se soltaron ahorita y pues bueno también se vende muy buena calidad es plástico inyectado no son impresiones 3D porque por ahí me tocó ver en comentarios que algunos decían que sus piezas no necesariamente en Play Arts sino en otras figuras los accesorios parecía que eran hechos con impresión 3D no sé si eso era cierto pero bueno nunca está de más aclararlo son plástico inyectado y de muy buena calidad no huele a plástico chino pero si huele a pintura china al menos los guantes y de hecho la espada tampoco huele a plástico chino y no huele a pintura china pero las manos precisamente sí pues bien aquí tenemos lo que viene siendo ya la figura tiene toda la cara del clout del remake y podemos ver ahí podemos ver que el detalle del cabello pues sí es muy diferente a lo que les dije de la primera versión la primera versión tenía como que traslúcido y pues bueno tiene unos muy buenos sombreados aquí en la piel y pues bueno vamos a ver la articulación está un poco dura aquí también las muñecas están duras y pues ok cuesta trabajo moverlas supongo que ahí quedó ya está mejor pero ok vamos a mover cuesta trabajo mover las articulaciones tengan cuidado no la vayan a mover bruscamente en todas las playarts todas las playarts tanto originales como como este bootleg siempre tienen el detalle de aquí del torso un poquito flojo eso pasa con todas no sé si sea un problema ya de playarts pero bueno la razón por la que está pesada la figura es por el pantalón de Cloud es lo que pesa es lo que pesa pero pues bueno las articulaciones siguen estando duras y como les digo tengan cuidado de mover la pieza escuchen como eso es normal que truenen las playarts pero aún así nunca se confían en una figura bootleg me comentaron que si las articulaciones estaban flojas perdón duras que las metiera con o bueno usará el método del agua tibia nunca hagan eso con figuras bootleg porque recordemos que las figuras bootleg no tienen la calidad de una original tanto en pintura como en plástico ok no vayan a cometer ese error con una figura bootleg entonces bien también pasa lo mismo que con los tobillos están muy duros pero solo basta moverlos un poquito para que ya se muevan chido y pues bueno la cara y la cabeza pues se mueven bien Klaus no tiene cambio de cara y su cabello pues se mueve entonces bueno por la parte de atrás así es como se ve aquí es donde va la bootleg y pues bueno yo creo que por eso no se puede meter en lo que viene siendo no tiene materias porque vamos a hacer uso de aquí supongo ahorita checamos esto y pues bueno la verdad es que la figura está muy bonita no huele a chino yo digo que si pasa desapercibida por una original por una original tal vez que si llegas a ver esta figura en el rock show ten mucho cuidado o algún vendedor por facebook o mercado libre o incluso ebay que últimamente se están volviendo medio mañosos los gringos pues tengan mucho cuidado porque fácilmente si pasa desapercibido por una original entonces quiero que vean tiene muy buen detalle rasco la pintura y no se cae entonces pues bueno vamos a ver como se ve con la espada para quitar lo que viene siendo esta parte es donde vamos a colgar la espada la vamos a pasar a retirar y abajo de donde van las manos miren queda este hueco abajo de donde van las manos viene este accesorio la vamos a poner así presionamos hasta que entre ahí está si ven que ya no se mueve es porque ya quedó y de esta manera ya podemos meter lo que viene siendo la espada y pues bueno ya descubrimos la razón por la que no tiene materias pero bueno es un muy buen detalle y ahora si pasemos a ponerle la espada como lo viene en la imagen ok pasa un detalle amigos y es que miren no va a entrar no entra no es del mismo tamaño esto está más pequeño y esto está más grande ya hice y siempre se termina doblando entonces no me voy a arriesgar lo voy a dejar tal cual lo tengo o voy a probar con otra mano pero no se puede poner al menos esta mano está muy pequeño no entra la figura y de hecho no se ve tan profundo ya hablándose en el bur no se no entra entonces pues bueno de hecho ni siquiera parece un círculo quiero que vean que parece aquí esta parte plana no sé si alcancen a ver pero pues bueno yo creo que le voy a regresar la mano original que es esta quiero que vean como se ve se ve más grande entonces pues bueno hay un punto menos para esta figura voy a seguirlo intentando y pues bueno pues bien amigos la verdad es que me resultó imposible traté de agrandar la parte de la mano con el con este con el exacto caliente lo traté de taladrar lo traté ahí si otra vez lo traté de remojar en agua caliente y nunca se pudo es muy muy pequeño este esta por ejemplo la otra variante de mano cerrada también viene muy pequeña muy cerrada y igual la de las otras manos entonces a ver es una buena figura por el precio también con 400 pesos que fue lo que costó y que tiene una muy buena calidad lo único que si se le pide se le pone pero si es a las manos porque como les dije huelen a chino tanto en plástico como pintura y pues la figura en si no la figura no huele a nada de eso no se siente nada de eso la caja es de calidad irregular entonces pues bueno es una muy buena figura para la gente que como les dije que no puede costarse una original por tengo entendido que ahorita el Cloud versión 2 de remake original está por los 1800 pesos nueva nueva entonces pues bueno igual y tienes suerte y la puedes encontrar un poquito más barata ya de uso ya abierta pero pues esta figura pues yo diría que la recomiendo si la vas a tener nada más ahí en tu en tu repisa con tu colección de Final Fantasy o de videojuegos para exhibirla pero si quieres hacerle fotos quieres hacer sesiones si quieres hacer no sé alguna clase de stop motion o jugar no sé pero ya saben que nunca se sabe pero pues esta figura no es para ustedes por el tema de las manos la base queda bien me estoy sujetando lo de la espalda perdón de la espada no de la espalda entonces pues bueno la verdad es que es una figura que te voy a recomendar le doy el visto bueno yo como sea casi no hago intercambio de manos en sí en mis figuras pero bueno sé que hay gente que sí y sé que esto puede ser un detalle que les amargue su compra entonces pues bueno si el video les gustó ya saben que hacer suscríbanse dejen un buen like dejen en comentarios si ustedes ya compran esta figura si lo van a comprar o si ya la tienen los estaré viendo hasta la próxima en un nuevo video iscribigo que sirção es las las las